Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja al y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh... 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 Oh...